Herrera en COPE, COPE Don Benito Villanueva. Estar informado. Pues continuamos en COPE Don Benito Villanueva. Vamos a hablar esta mañana con Juan Francisco López, él es monitor de ajedrez, autor del libro Ajedrez sin límites, y de ello hablamos esta mañana. Juan Francisco, bienvenido. Buenos días. Hola, buenos días. Ha publicado usted un libro editado por la Diputación de Badajoz con el apoyo del Ayuntamiento de Guareña, donde recoge sus experiencias en la aplicación del ajedrez social y terapéutico. ¿Por qué publicar este libro? ¿Qué objetivos persigue usted con él? Lo primero que tengo y que comento siempre es que no era un objetivo mío lo de publicar el libro. Lo que pasa es que muchas de las personas que están conmigo en los talleres y algunos amigos me dijo que ya el trabajo que yo estaba haciendo en Guareña con sus distintos grupos sociales a través de las nuevas aplicaciones del ajedrez que las tendría que plasmar. Entonces, después de hablar con el alcalde Abel, el alcalde de Guareña y algunos concejales, le pedí ayuda para poder escribir el libro y me dijeron que sí, fue cuando lo redacté. De hecho, el querer conseguir es que el que lea el libro pueda o tenga la posibilidad de hacer en su pueblo o en su ciudad algo parecido, como se está haciendo en Guareña. Así es. De hecho, el alcalde Abel González ha dicho que tiene la seguridad de que el libro va a tener una gran repercusión social y terapéutica dentro y fuera de nuestras fronteras. Sí, porque dentro del libro hay opiniones de distintas personas. Hay testimonios de personas que están conmigo en los talleres, donde cuentan de primera mano los beneficios que se consiguen. Pero también hay opiniones de personas de España, que no son de Guareña, donde cuentan cómo ven el trabajo que estoy realizando en Guareña. Pero aparte hay opiniones de Uruguay, de Chile y de Argentina, que son personas que estoy colaborando con ellos a través de la Red Internacional de Ajedrez Social y Terapéutico. Ajá. Es cierto. Después vamos a hablar de ello también. ¿Es ajedrez adaptado para personas que necesitan un apoyo especial? ¿En qué sentido? ¿Para qué tipo de personas? Verá, yo hablo siempre de lo que yo hago en Guareña, del trabajo que yo realizo. Sí. Por ejemplo, a través del Ayuntamiento de Guareña, hacemos un taller de entrenamiento cognitivo donde se reúnen personas sin y con discapacidad y trabajan todos al mismo tiempo sus capacidades cognitivas. Sí. Luego, por ejemplo, ya más individualizado, pues estoy haciendo rehabilitación cognitiva a personas que padecen Alzheimer. Bueno, es un capítulo ya que es una partida donde me involucró la familia porque sabía el trabajo que yo estaba realizando, en donde es una partida en que ya sabes de tantas manos que no la vas a ganar porque no se puede ganar. Pero bueno, ya llevamos tres temporadas dándole calidad de vida a esa persona y la caída de su deterioro cognitivo, pues se la hemos frenado y es donde estamos peleando. Qué curioso, el ajedrez terapéutico que ayuda a las personas con Alzheimer, digamos que ralentiza de alguna forma, ¿no?, el progreso de la enfermedad, Juan Francisco. Claro, claro, es que lo que estamos intentando que se deterioro, que esa persona en vez de estar valiéndose por sí misma tres meses, seis meses o diez meses, pues vamos a intentar que eso, nosotros vamos ya camino de 36 meses, haciéndole ejercicios de su memoria. Lo que pasa es que luego ya cuando estás haciendo un trabajo individualizado con él, pues te das cuenta de muchos detalles que es donde tienes que trabajar, donde tienes que poner más atención. Porque te das cuenta que memorizas más lo que entra a través de su oído que de lo que entra a través de su vista y entonces todas esas cosas son el día a día lo que te va haciendo, lo que tienes que trabajar y dónde tienes que poner más empeño en el trabajo. ¿Con qué colectivos y grupos está trabajando usted? Personas con discapacidad, nos ha dicho, Alzheimer... Sí, luego hemos estado también haciendo talleres en la Asociación Oncológica de aquí de Guareña, en la Delegación de Guareña, en donde había personas que han padecido la enfermedad y familiares de estas personas y luego hemos estado haciendo unos talleres de estimulación cognitiva también en la Asociación de Mujeres de la Nacencia de Guareña, donde sorprendentemente había 32 mujeres que tuvimos que partir el taller en un día a la semana con dos grupos porque la demanda cada vez es mayor y luego la Asociación de Discapacitados de Guareña en Adiscagua también y donde empezó todo fue con un grupo de residentes en la Residencia de Mayores de Guareña. ¿Con personas con discapacidad visual ha trabajado usted también, Juan Francisco? Sí, estoy trabajando con un amigo mío que ya es amigo porque se llama Eugenio Morales y tiene una dificultad visual ya muy avanzada y también está dentro de mis talleres y luego particularmente también estamos trabajando. Este libro, por lo tanto, puede ser o es ya, de hecho, una guía para otras personas que deseen poner en práctica el ajedrez social y terapéutico, ¿no?, con estos grupos de personas, con estos colectivos, ¿no?, que acabamos de pronunciar, ¿verdad? Sí, en el libro hay capítulos y yo cuento de todo, desde lo que ha representado el ajedrez en mi vida, cómo me he formado, lo que he descubierto, cómo he presentado mis proyectos, para que cualquiera que pueda leerlo y quiera llevarlo a un grupo social pues va a saber cómo yo he hecho el proyecto, con quién me he ido a hablar y cómo lo he hecho todo. Cómo he trabajado, cómo he formado los grupos. Se trata, sí, de tener en cuenta todas las variantes, ¿no? Exacto. Sí, yo en Guareña estoy haciendo todas las variantes que puedo y estoy quedando muchas atrás porque es que no tengo tiempo para más. Porque ya te le estoy diciendo que en Guareña este último año en talleres de más duración y de menos duración han sido casi 200 personas. En el año 2019 han sido casi 200 personas las que han pasado por mi taller. Qué curioso, de verdad. Es una forma, pues eso, de tener en cuenta, como decíamos, todas las variantes cognitivas y de adaptar el tablero, ¿no?, a las diferentes patologías. Claro, lo que pasa que lo primero que tiene que saber todo el que esté escuchando es que, por ejemplo, para hacer un taller de memoria basado en el ajedrez no hace falta ya no saber ni cómo se mueven las piezas, es que no hace falta saber ni cómo se llaman. Y se trabajan todos los tipos de memoria. Porque en el puente de la Constitución hubo un maratón de talleres solidarios y hubo 96 personas que apuntaron durante ese fin de semana, hice seis o siete talleres distintos de memoria durante hora y media, que se trabajaron los distintos tipos de memoria y no hacía falta saber ni siquiera ni cómo se llaman las piezas. Usted es pionero en trabajar precisamente con enfermos de Alzheimer, ¿verdad? Es algo que, bueno, pues usted inició, ¿no? Sí, yo creo que si no soy el primero, soy de los primeros. Porque decía a lo mejor el primero, bueno, pero la familia vino a hablar conmigo cuando estuve recién acabado la formación de entrenamiento y rehabilitación cognitiva basado en el ajedrez de la plataforma del Magist Extremadura. Entonces fue acabar ese curso y la familia se puso en contacto conmigo. Entonces creo que puede que sea, si no el primero, de los primeros. Entonces hay un capítulo muy interesante que yo creo que puede abrir muchas puertas a la hora de trabajar con personas, por lo menos que se den cuenta de lo que se presenta, de lo que se consigue y sobre todo de todas las variantes que hay que abrir y la imaginación que hay que echar para inventarse los ejercicios. Sobre todo eso, ¿eh? Que usted ha ideado ejercicios en concreto, ¿no? Para las diferentes patologías, ¿no? Sí, sí. Eso es lo interesante. Y bueno, ¿será que le copien, no, Juan Francisco? Bueno, los ejercicios en sí, en el libro, no vienen. Ah, bueno, bueno. Viene un método de trabajo, como trabajo. Sí. Entonces que es una de las cosas que yo siempre se lo comento a muchas personas que es que a mí el ajedrez porque me apasiona el ajedrez pero que no les dé miedo a cualquiera. Con algo que la apasione intenta ayudar a alguna de estas personas que en realidad lo necesita. Si con algo que te apasiona eres capaz de ayudar a alguien yo creo que mejor no... Así es. Existe además una red internacional de ajedrez social y terapéutico. Usted lo comentaba al inicio de la entrevista. Participa en varios países. ¿Cómo funciona esta red? Bueno, en el año 2016 una primera colaboración que tuve con un psicólogo ya amigo mío Alberto Paredes Ortiz de Chile donde hicimos una colaboración conjunta en donde se trabajó allí con un grupo de adultos mayores. A raíz de esa colaboración bueno, él formó la asociación chilena de ajedrez social y terapéutico que ahora se ha convertido en fundación y bueno, tuvimos la idea de ese espacio colaborativo abrirlo a otras personas o a otras asociaciones o club que quisieran participar o ayudarnos entre sí a trabajar con distintos grupos sociales a través del ajedrez. Y bueno, ha habido bastante demanda. Ya hay asociaciones y club de ocho países distintos. Hay asociaciones de España, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Perú y de Colombia. Muy bien. ¿Dónde o cómo podemos conseguir su libro, adquirir su libro? Bueno, el libro de librerías está agotado. Bueno, pues ya. Entonces, yo recomiendo, creo que en el Ayuntamiento de Gureña todavía hay un depósito de libros que pertenecen a, claro, como es el Ayuntamiento que la solicita la Diputación por dieron un depósito. Entonces, ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Gureña y solicitar un ejemplo. Bueno, pues nada, pues si se ha agotado, habrá que solicitarlo a la Diputación, una nueva edición. Sí, yo tengo una página en Facebook que se llama Headless in Limite. Sí. Y si alguien me escribe por mes, en la página, pues bueno, le puedo dar algún correo de contacto para que pueda solicitarlo. Muy bien. Bueno, pues nada, si alguien quiere conseguir ese libro que se dirija al Ayuntamiento de Gureña. Pues, Juan Francisco, un placer tenerle en el programa a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias a vosotros por darle difusión al trabajo mío. Estamos encantados de hacerlo, la verdad. Muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues nos vamos, una pausa, continuamos enseguida con más información aquí en COPE Don Benito Villanueva. Estar informado.